qué tal amigos bienvenidos una vez más a su programa cocina caliente hoy tenemos el último programa de este año 2021 pero ya preparando nuestro recetario para el próximo año hoy tenemos una ensalada de sandía griega muy muy buena la verdad la vinrac muy buena para este fin de año soy el chef jorge herrera y vamos con los ingredientes para nuestra ensalada griega de sandía necesitamos media sandía cuatro onzas de queso feta o fresco una cebolla morada seis tomates cherry cuatro onzas de aceitunas negras dos onzas de aceite de oliva una onza de jugo de limón dos onzas de jugo de sandía sal pimienta y orégano y qué vamos a hacer vamos a iniciar con nuestra receta vamos a empezar con la sandía yo por este por este lado ya tengo pues una sandía cortada a la mitad de preferencia que nuestra sandía esté bastante roja y vamos a retirar todo lo que vamos a utilizar en un momento para enfocarnos en nuestra sandía esta es una receta pues bastante fresca es una receta pues bastante sencilla también pero sin olvidar las técnicas que necesitamos para tomar nuestro nuestra receta yo ya tengo por acá un parisien para los que no lo conocen pues ponemos un chibolero también o en algún lugar de repostería podemos comprar un parisien y lo podemos tener a la mano que vamos a hacer vamos a colocar de este lado de este lado y vamos a ir sacando las bolitas de la sandía esta es una receta pues bastante vistosa y que podemos poner a los pequeños de la casa ya en esta en esta noche de año nuevo para poder hacer nuestra ensalada no vamos a retirar las partes blancas porque únicamente queremos todo lo rojo y que nuestra ensalada esté bastante vistosa si se cuelan por algunas semillas por nuestros nuestras chibolas pues no hay ningún problema si por nuestras esferas no hay ningún problema podemos retirarlas luego y de esta forma vamos a hacer nuestra ensalada con el jugo que va soltando nuestra sandía no lo vamos a tirar lo vamos a ir vertiendo en un recipiente porque porque esto lo que nos va a servir para hacer nuestro aderezo la verdad que es una ensalada bastante fresca y que en la mayoría de los ingredientes al momento de mezclarlo se ven muy muy vistosos podemos colocarlo también en el centro de la mesa para nuestra noche de año nuevo los ingredientes también se prestan bastante para acompañar a una buena a una buena cena y pues a elección de cada uno de ustedes va a ser la forma en la cual lo vamos a cortar si nosotros no tuviésemos un paris 100 podemos cortar en cubos nuestra sandía eso sí la vamos a pelar la vamos a pelar y vamos a colocarla en cubos o en la forma en que nosotros decíamos verdad pero si se dan cuenta de esta manera pues es bastante vistosa y vamos a seguir retirando todo el jugo de nuestra sandía si nosotros queremos sustituir la sandía la podemos hacer yo aconsejaría hacerlo con un melón el melón también nos da esa característica que necesitamos para esta ensalada hay melones también en algunos supermercados chinos pueden vender algún melón chino puede ser también muy rico también y se presta bastante y se acompaña bastante con el queso feta el queso feta la verdad de que a mi elección es uno de mis quesos favoritos por eso es que lo vamos a utilizar en esta ocasión pero si nosotros no queremos utilizar un queso feta podemos utilizar un queso fresco el queso fresco también nos puede servir bastante bien lo único que lo vamos a colocar hasta el final de nuestra ensalada para no estropearlo por la textura que tiene ese queso si nosotros queremos colocarle queremos hacer una ensalada pues un tanto más sofisticada podemos colocarle un licor de sandía la verdad es que quedaría también muy buena licor de sandía es bastante fresco y podría pues ir muy bien con esta receta toda la cáscara que tenemos acá pues no la vamos a utilizar únicamente la pulpa y ya sacamos lo suficiente que teníamos para esta mezcla y que vamos a hacer para no desperdiciar toda nuestra pulpa que ya no pudimos sacarla con el parisien vamos a triturarla y la vamos a llevar a la licuadora vamos a llevar todo a la licuadora porque esto nos va a servir para hacer nuestro aderezo este aderezo también es bastante fresco y es un aderezo que puede combinar con cualquier ensalada no necesariamente con esta pero es una vinagreta muy buena y el sabor del jugo de la sandía le va a quedar pues muy bueno si nosotros queremos montarla en nuestra mesa vamos a reservar nuestra cáscara de la sandía porque luego vamos a incorporar toda ya que la limpiemos y que quitemos toda la pulpa vamos a incorporarla y acá es donde vamos a presentar nuestra ensalada vamos a llevar vamos a llevar nuestra sandía a licuarla no es necesario que la trituremos tanto recuérdense que la sandía pues tiene bastante líquido y pues va a ser bastante fácil poder triturarla que vamos a hacer vamos a verterlo nuestro jugo de sandía lo vamos a colar y desde este paso podemos ver qué tan fresco es nuestro aderezo es un aderezo pues bastante bueno y es un aderezo que vamos a aprender a hacer el día de hoy y podemos sustituirlo los ingredientes por cualquier otra ensalada siempre haciendo la salvedad que pueda llevar alguna fruta verdad para que los sabores se mezclen y queden perfectos es un aderezo a base de aceite de oliva jugo de limón sal, pimienta, un toque de orégano y por supuesto nuestro jugo de sandía si nosotros tuviésemos el melón también que lo podríamos sustituir por la sandía podemos también sacarle un tanto de jugo de melón únicamente no le vamos a colocar agua únicamente solo necesitamos la pulpa y pues ahí estaría nuestro jugo vamos a llevar esto al frío algo que yo tengo con unas características de los aderezos es de que funcionan más cuando están fríos entonces vamos a llevar este jugo de sandía al frío vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir haciendo nuestra ensalada griega de sandía ya volvemos muchas gracias amigos por seguirnos sintonizando y recuerden que estamos haciendo nuestra ensalada de sandía al estilo griego pero sin antes vamos a degustar de nuestra agua mineralizada con gas santa delfina para seguirnos refrescando en esta fiesta de fin de año recuerden que la podemos compartir con nuestra familia con nuestros amigos con todas las personas que nosotros querramos y así es que vamos a seguir cocinando con nuestra agua gasificada santa delfina santa delfina ilumina tu momento así que seguimos amigos con nuestra receta como paso siguiente vamos a seguir con nuestros vegetales van a seguir con nuestros vegetales van a decir cómo es que la cebolla va a ser mancuerna con la sandía la verdad es que son sabores bastante diferentes pero una vez mezclados son muy buenos la sandía tiene la peculiaridad que es un sabor bastante neutro en el cual podemos nosotros incorporarle cualquier otro ingrediente en el cual va a sonar ya junto pues muy bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar nuestra cebolla en juliana bastante fina necesitamos que sea cebolla morada porque en las ensaladas la cebolla morada pues es bastante crocante bastante aromática también algunas personas utilizan la cebolla para todo tipo de comida la cebolla morada yo la aconsejo únicamente para cosas crudas para platos pues que ya estén una ensalada algún ceviche es la cebolla ideal para cocinar pues habitualmente podemos utilizar la cebolla blanca que es la cebolla como la de cajón en cocina y para alguna fritura para alguna cocción pues un poco más elevada empanizada pues existe la cebolla amarilla la cebolla amarilla la verdad es que no produce tanto líquido y es una vez empanizada y frita es bastante buena y bastante crocante vamos a terminar de cortar nuestra cebolla y una vez terminada nuestra cebolla vamos a seguir con los siguientes ingredientes la verdad que es una receta muy buena para esta noche de fin de año y que nos podemos colocar a todos los pequeños de la casa a todos nuestros invitados los podemos hacer partícipes de nuestra receta la verdad de que es una receta muy buena y nos van a preguntar pues de donde no la sacamos de donde donde la aprendimos y vamos a mencionar a Canal Antigua en nuestras redes sociales y en nuestras historias al momento de tener ya nuestra receta ya concluida tenemos acá unas aceitunas negras en este caso ya las tenemos sin hueso y que vamos a hacer las vamos a colocar por la mitad si nosotros tuviésemos aceitunas verdes también las podemos colocar únicamente tratar de quitarle toda la corteza porque esta es una ensalada la verdad de que no necesitamos nada de tropiezos en nuestra en nuestra mezcla vamos a colocar todos nuestros ingredientes ya en un bol y los vamos a ir uniendo para que nuestra ensalada empiece a tomar consistencia vamos a introducir las aceitunas vamos a tonar también de que las aceitunas no tengan ningún líquido no necesitamos que se mezcle el líquido de la aceituna con el aderezo que nosotros vamos a hacer es un aderezo bastante delicado es un aderezo bastante suave al paladar y no necesitamos que se mezcle con ningún otro ingrediente vamos a tomar la mitad de las aceitunas y vamos a dejar la otra mitad para la decoración los tomates cherry luego aquí ya los tengo partidos a la mitad los vamos a colocar en cuatro unidades y también vamos a dejar unos tomates reservados para la decoración si se dan cuenta ya empieza a tomar unos colores pues bastante buenos y la textura es muy 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 bueno también el aderezo lo que va a hacer es de que va a resaltar todos los sabores que ya tenemos en nuestra receta y le va a dar una elegancia a nuestro plato que ustedes no se imaginan por este lado yo también ya tengo el queso este queso pues lo podemos utilizar si nosotros queremos un queso fresco lo podemos utilizar podemos utilizar también me atrevería a decirles un queso parmesano podríamos también utilizar quedaría muy bueno digo que tiene que ser un queso parmesano en bloque para poder cortarlo en cubos yo acá ya tengo el queso feta y lo vamos a colocar de la siguiente manera en unos cubos bastante delicados necesitamos cortarlo de esta manera y los vamos a reservar para lo último de nuestra receta esto si no aconsejo agregarlo directamente a nuestros ingredientes ¿por qué? porque el queso feta es bastante delicado al momento de manipularlo y si lo revolvemos con nuestro aderezo ya de último lo que va a hacer es que va a ser una pasta y vamos a estropear tanto la textura como el color y el sabor obviamente de nuestros ingredientes vamos a seguir colocando nuestro queso recuerden que todos estos ingredientes tienen que estar lo más frío posibles para que todos los sabores pues resaltan y exploten al momento de hacer nuestra receta vamos a dejar nuestro queso en el frío al igual que nuestros demás ingredientes y vamos a ir a una pausa comercial y al regresar vamos a terminar nuestro aderezo vamos a emplatar nuestra ensalada y pues así es como vamos a despedir nuestra última receta del año ya volvemos gracias amigos por seguir sintonizando canal antigua y cocina caliente así que vamos a seguir con nuestra receta pero sin antes vamos a refrescarnos una vez más con nuestra bebida santa delfina la bebida gasificada que nos está acompañando en este último programa del 2021 pero ya vendramos con más programas y con más recetas muy a la vanguardia como siempre en cocina caliente así es amigos los invito a que prueben santa delfina nuestra agua gasificada santa delfina ilumina tu momento y así que vamos a seguir con nuestra receta a continuación vamos a hacer nuestro aderezo un aderezo pues bastante fácil pero siempre tiene como unas técnicas vamos a sacar del frío nuestro jugo de sandía el cual ya tenemos frío como les dije anteriormente en el bloque a mí me gusta demasiado tener los ingredientes de nuestros aderezos fríos ¿por qué? porque una vez los ingredientes fríos llegan a una temperatura saben a otra tienen otra textura y el color pues y el sabor explota ¿qué vamos a hacer? vamos a agregar jugo de sandía vamos a agregar también un tanto de jugo de limón si nosotros tuviésemos un jugo de mandarina sería muy bueno jugo de naranja también le podemos agregar a nuestra mezcla un jugo de lima también podría ser muy bueno también pero en esta ocasión le vamos a agregar jugo de limón si se dan cuenta todos nuestros ingredientes pues son sumamente frescos ¿y qué vamos a hacer? como paso siguiente vamos a agregar nuestro aceite de oliva a veces nosotros decimos porque han visto algunos aderezos que están mezclados pero hasta hasta arriba del aderezo es donde está todo el aceite y no hay manera en la cual nosotros podamos arreglar esa situación lo que tenemos que hacer es agregar nuestro aceite en forma de hilo de esta forma así vamos a ir incorporando nuestro aceite a nuestra nuestra mezcla esto lo que estamos haciendo es emulsionando los ingredientes estamos mezclando algo graso con algo líquido y no puede ser obviamente de un de un solo momento tiene que ser en forma de hilo para que en el movimiento que nosotros estamos haciendo con el globo se estén incorporando todos nuestros ingredientes y a la manera de nuestro aderezo no se vea ni aceitoso ni el aceite esté hasta arriba que vamos a seguir haciendo vamos a incorporar un tanto de sal y pimienta a nuestra mezcla vamos a agregar un tanto de sal y orégano el orégano lo que va a hacer es va a resaltar esos sabores y esos olores a nuestra ensalada como paso siguiente ahí tendríamos nuestro aderezo y como paso siguiente que vamos a hacer vamos a mezclar todos los ingredientes que nosotros tenemos anteriormente yo los tenía ya en el frío porque es una ensalada y no tenemos que perder esa cadena de frío que nosotros tenemos y que vamos a hacer vamos a agregar nuestra sandía vamos a revolver y acá le faltará un color que va a resaltar todos 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 los ingredientes en esta ocasión vamos a utilizar un tanto de hierbabuena vamos a agregar nuestro aderezo este es un aderezo que le podríamos llamar aderezo griego únicamente están mezclados los sabores y es una vinagreta pues bastante buena bastante sencilla y bastante práctica al momento de hacer nuestras nuestras ensaladas vamos a tomar unas hojas de hierbabuena si nosotros tuviésemos menta también le podemos agregar menta es a gusto de cada persona vamos a cortar nuestra hierbabuena y de esta manera vamos a terminar ya nuestra receta yo tengo se recuerdan que dejamos una una cáscara de sandía ya en el frío pues la vamos a sacar y ahí es donde vamos a montar nuestra ensalada es bastante fácil si ustedes sintieran el aroma que desprende estos ingredientes pues son muy buenos vamos a incorporar un tanto de queso feta a la ensalada y vamos a ir mezclando y vamos a ir incorporando la ensalada en nuestra sandía es una receta pues bastante fácil y que la podemos colocar al centro de nuestra mesa para esta noche de año nuevo y que nuestros comensales puedan pues tomar un tanto podemos colocar unas copas alrededor de nuestra ensalada para que todos vayan tomando un tanto de nuestra mezcla vamos a terminar con unas hojas de hierbabuena y así quedaría nuestra ensalada para esta noche de año nuevo así es amigos los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en nuestras redes sociales como lima herrera 2019 y también los invito a que podamos compartir este platillo con alguna pierna horneada la verdad es que con algo horneado quedaría estupendo es bastante fresca y pues la verdad es que nos lleva de la mano a estas cenas de fin de año verdad a todos nuestros amigos también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba canal antigua y cocina caliente amigos para mí ha sido un gusto la verdad estar pues todo este año 2021 con ustedes y pues los esperamos en el próximo año a todos ustedes les deseo la mejor de las noches el mejor de los años y pues con ánimo y con bastante entusiasmo mucha paz mucho amor y mucha salud para el próximo año 2022 y aquí los vamos a estar esperando así que feliz año nuevo y feliz noche hasta la próxima chau